Este fin de semana Buga será sede de la tercera válida Copa Valle de Triatlón. Las competencias de esta programación deportiva se cumplirán en las instalaciones del Inder a partir de las 7 de la mañana, las cuales están diseñadas de la siguiente forma. Natación en la piscina semiolímpica, ciclismo por la carrera 12 con calle Cuarta Sur hasta Quebrada Seca y atletismo por las calles Tercera y Primera Sur entre las carreras 12 y 15. Recuerde, sábado y domingo, Copa Valle de Triatlón en Buga.